Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Como ustedes sabrán, en Estados Unidos existe la primera enmienda. La primera enmienda de la Constitución es ese bendito privilegio que tenemos todos los seres humanos, todos los ciudadanos que vivimos en este país. Y cuando digo ciudadano, no hablo de papeles, de ciudadanía, sino hablo de residentes de este país, de la ciudadanía, el público en general. Todos los que vivimos en este país gozamos de este beneficio de la primera enmienda de la Constitución. Es un privilegio enorme que nos permite expresarnos libremente, mostrar nuestro credo, a qué religión pertenecemos, qué fe profesamos. También esto nos permite que nosotros podamos exponer a qué partido político le vamos, a qué equipo de fútbol, etc. Es la libertad de expresión, un privilegio muy bendito que este país defiende. Pero lastimosamente, en teoría, nadie debería ser perseguido por el hecho de que muestre una tendencia o una posición. Sin embargo, la realidad es otra. Quiero comentarles el caso de una pareja de músicos que entraron a un bar y lo que pasó con ellos fue que ellos entraron a hablar español. Eso fue en la ciudad de Franklin, en Tennessee, y ellos estaban hablando español entre ellos, pero de repente aparecen dos americanos, dos de estas personas que son medios radicales y se molestaron porque ellos estaban hablando en español y nada más ni nada menos que empezaron a golpearlos. Bueno, a decirles sus groserías primero, que habla tu F inglés, aquí estamos en América, etc., etc. Ignorantes, como que si América no fuera todo el continente, ¿no? Pero ellos, muchos de esos racistas se lo adueñan. Creen que América solo es Estados Unidos y están muy equivocados. Pero empezaron a agredirlos a puñetazos y esas dos personas terminaron en el hospital. Y la pregunta que nos hacemos, ¿no? O sea, no es nada nuevo el racismo. El racismo viene de siglos, décadas, lo hemos visto, pero en tantos casos, ¿no? De hecho, incluso el mismo holocausto fue producto del racismo. Pero este caso en particular me llamó la atención porque, en teoría, una persona con raciocinio, una persona madura, si escucha a alguien hablar en español o en otro idioma. A mí, por ejemplo, a mí me gusta, cuando escucho hablar a alguien en otro idioma, me gusta ver si capto alguna palabra, a lo mejor algo nuevo aprende uno, alguna duda, lo que sea, ¿no? Pero no, en molestarse, enfurecerse, o sea, es ridículo. Solo la gente inmadura sería capaz de semejante cosa. Pero peor aún, reaccionar de manera violenta. Y eso fue lo que le pasó a este par de personajes. Los agredieron. Ellos terminaron en el hospital. Y, pues, afortunadamente, la comunidad condenó muchísimo este acto al punto de que una página en GoFundMe que ellos crearon recogieron 30 mil dólares en pocos días, ¿no? Es una gran ventaja, por lo menos para pagar sus gastos médicos. Pero lo interesante del caso es que hasta el día de hoy, eso ya pasó hace más de un mes, y hasta el día de ahora la policía no ha catalogado este caso como un caso de odio racial. Es interesante porque el odio racial no solo se da entre... O sea, los latinos sí somos víctimas de odio racial muchas veces, por el idioma, por cómo lucimos, etcétera. Pero no... Es interesante que la mayoría de casos de odio racial relacionados con latinos quedan impunes. Todo lo opuesto, ¿no? Cuando pasa algo contra una persona de la raza afroamericana, de la raza negra, entonces sí, básicamente todo es visto con una lupa y todo es considerado racial, pero cuando es algo contra la comunidad hispana, generalmente queda impune. Acabo de hacer un reporte en Clayton donde mataron a dos personas, otro más resultó gravemente herido. Hace menos de dos semanas, un niño de 12 años fue baleado frente a su casa, lo mataron. Y así sucesivamente, más o menos como unos cinco casos de muertos. Y la policía, pues, se ve, no se ve, no se ve de verdad muy motivada por aclarar estos incidentes. No vaya a ser otra etnia que les digo, se mueven por cielo y tierra. Y es lamentable, ¿no? Porque tanto vale uno como el otro, o al menos así debería ser. Pero bueno, mi gente, quería hacer este live, comentarles, escuchar sus opiniones, escuchar qué ustedes piensan. El día que este país empieza a sancionar a todos esos racistas que se enojan porque uno hable su idioma, realmente, fíjense, es un poco de ignorancia, realmente mucha ignorancia, porque nosotros, por lo menos los hispanos, la mayoría, yo hablo mal el inglés, pero hablo inglés y lo entiendo. Lo hablo mal, sí, pero lo hablo y lo entiendo. Entonces la mayoría, al final de cuentas, tenemos un lugar privilegiado, estamos en una posición diferente porque hablamos más de dos, más de un idioma, por lo menos dos, o por lo menos un y medio, ¿no? A mí no me importa que alguien se burle de mi acento, que mezcló verbo, no, porque en realidad no es mi idioma. Eso no es mi idioma. El problema es cuando me quieren obligar a hablar solo ese idioma, como que fuera el oficial del planeta, ¿no? Como que fuera el único idioma oficial del planeta. Eso es un problema, muy ignorante, pero en fin, cada cabeza es un mundo, mi gente, y quise conectarme y hacer este like con ustedes para que tocara este punto, este tema que sin duda alguna vez comenten con toda confianza, me dejan saber. Perdón. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga, cuídense mucho, su reportero y su amigo Mario Guevara, recuerden, lo veo primero aquí, compartan este video, hasta la próxima. ¡Gracias!